La colección Patricia Phelps de Cisneros, de la Fundación Cisneros, presentó la segunda parte de su ciclo Discusiones, un espacio en el que estudiantes y público en general pudieron dialogar acerca de las diferentes manifestaciones de lo moderno en América Latina. Todo tipo de eventos de esta naturaleza que vinculen el arte y la gente, el arte de los estudiantes, es digno de felicitar. Fue muy bueno el público, muy buenas las preguntas. Las conferencias realizadas en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela abordaron las artes plásticas, la arquitectura, la música y la literatura moderna en Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela. Me parece una iniciativa muy importante en lo que es crear espacios como para la investigación de artes plásticas. Muchísimas gracias por hacer estos seminarios, de verdad que son súper importantes para la formación de nosotros como jóvenes, como estudiantes y además complementan lo que estamos viendo acá porque son personas que te motivan y cuando tú los escuchas hablar dices, wow, pero esto es que yo estoy estudiando arte.